Quiero saludar a Guillermo Pereira. Guillermo Pereira jugó muchos años en River. Ahora vamos a ver la cantidad de años que jugó River. Y hoy está en otra faceta, es empresario, también vinculado al fútbol. Guille, querido, un placer saludarte. ¿Cómo te va? Contame un poco hoy qué estás haciendo. Marce, bueno, hoy estoy haciendo una tarea bastante linda, bastante importante, para la cual me preparé, primero ejerciendo diferentes roles, como el de jugador, después como entrenador, y ahora me toca ser director deportivo de un equipo en España, un equipo de la tercera división, que se va a llamar Primera Ref, y donde estoy empezando ya a confeccionar la plantilla del año que viene. Bueno, Guille, es un gusto escucharte. ¿Cuánto jugaste en la primera de River? Y yo jugué desde el 98, que debuté con 18 años, hasta el 2004 que me fui, así que seis años en la primera, pero otros tres en las inferiores. Yo siempre digo lo mismo, River me brindó la posibilidad de desarrollarme como jugador de fútbol, de cumplir mi sueño, pero también de ser una persona o de ser la persona que hoy soy. Porque estudié ahí adentro, me crié ahí adentro, tomé la suerte de defender esa camiseta y de ganar títulos con el club, con amigos, y eso es impagable. La verdad, eso no se puede borrar con nada y el agradecimiento que yo tengo hacia el club, hacia la institución, hacia la gente, es de por vida. Así que siempre voy a estar agradecido y pendiente de dar una mano o pendiente desde apoyar o desde lo que sea hacia el club. Si bien es cierto que cumpliste con todos los roles, que fue desde donde arrancaste, a donde terminaste una trayectoria muy linda que construiste, entendeme la pregunta, ¿te hubiera gustado estar en este momento de River? Porque viste que son siete años maravillosos, un Gallardo que te sube el rendimiento, te lo eleva de alguna manera, es la sensación que tengo con los futbolistas o no. Sí, sí, Marce, sí. Siempre me gustaría volver a River, siempre me gustaría ser parte de River, porque es una institución impresionante, lo que representa tanto en la Argentina como a nivel mundial. Y como yo te digo, es difícil que sea objetivo porque yo me crié ahí adentro y a veces lo digo y suena exagerado, pero fue real durante mucho tiempo. River o el Monumental era el patio de mi casa. Cuando los lunes el club estaba cerrado y no había nadie, solo estábamos nosotros los que vivíamos en la pensión y teníamos toda esa inmensidad para nosotros. Claro. Así que realmente fue el patio de nuestra casa. A veces, cuando éramos jovencitos y salíamos y conocíamos a alguna chica y le teníamos que dar el teléfono y le dábamos el teléfono de River. Y nos llamaban a River y de River al interno de la pensión. Así que imaginate, hay un sentido de pertenencia muy grande que nosotros fuimos desarrollando hacia el club por todo lo que nos brindó. Así que es difícil que yo sea objetivo, pero sí, por supuesto que me gustaría formar parte de este River. Pero también me hubiese gustado formar parte de toda esta metodología que fue cambiando en el último tiempo, de que el entrenamiento es más específico, de que la alimentación está súper cuidada, de que hay una contención psicológica alrededor del jugador, de que hay una contención de diferentes ámbitos que hacen al jugador sea un poquito más integral a lo que fuimos nosotros. Nosotros éramos una mezcla de talento, de ganas, de resiliencia y de sobreponernos a un montón de adversidades, pero con las herramientas que nosotros teníamos o las que podíamos haber traído de nuestra casa, más lo que nos fue forjando cada uno de nuestros entrenadores o de nuestros compañeros. Creo que nosotros contamos con menos herramientas como las que cuentan hoy los chicos para poder desarrollarse y para poder llevar su carrera de la mejor manera. Esto que escuchan ustedes en Guillermo Pereira, ex-futbolista con el que estamos hablando, siempre fue alguien preparado, alguien que fue un poco más adelante. Recuerdo, yo vi la etapa de ellos arrancando. Era un grupo que se mantenía a rajatabla. Yo ahí incluyo, corregime, a García, a Costanzo. Estaban siempre juntos. Había otro más cordobés, ¿puede ser? Sí, estaba Pablito Aymar. Pablito Aymar, sí. Sí, nos criamos juntos, nos criamos juntos. Soñamos desde chiquitos en la pensión de River, soñamos llegar a jugar en primera, llegar a la selección, y por suerte lo pudimos concretar, pero también hay muchos de esos chicos que estaban con nosotros que no lograron cumplir el sueño de llegar a la primera de River o de hacer una carrera dentro del fútbol. Y bueno, hay que también pensar en ellos como club y tratar de ayudarlos a formar su carrera y su personalidad para eso, para el que no llegue, tratar de darle herramientas desde el club para que pueda recomponer su vida y pueda rehacerlo de la mejor manera. Guille, sí, claramente te iba a hacer un chiste de la etapa esa. Con razón daba siempre ocupado el teléfono de River, ¿no es cierto? Claramente, ahora me doy cuenta por qué. Cada vez que... y además mostrar... Ahí la entendieron varios. Sí, acá cayeron varios, Guille, de a poquito. Y la segunda es cómo cambiaron la historia, porque hoy los chicos de la pensión agarran el celular y se comunican por videollamada con la familia. Estos chicos, como Ruggeri un poquito más atrás, cuando me cuentan que en el 86 el mundial había un solo teléfono, cuando te lo agarraba Maradona y te lo agarraba a 40 minutos y no le podía decir nada, y encima... A ver, contame eso, porque es maravilloso cómo cambiamos. Y es que era así, o sea, cuando nosotros salíamos... Imaginate que teníamos 16 años, 17 años, íbamos a los matinés a veces... Claro. ...a bailar y conocías a alguna chica y le tenías que dar el teléfono y nosotros le dábamos el teléfono de River y el interno de la pensión. Y claro, las chicas cuando llamaban empezaban a escuchar... El más grande sigue siendo River, el campeón más poderoso de la historia. Imaginate, la mina no entendía nada. Claro. Pero bueno, nada, esa era la época que nos tocó a nosotros vivir y la verdad que la recontra disfrutamos, fuimos muy felices transitando esa etapa y esa formación que nos dio River. Lo bueno también es que yo, como Franco Costanzi y Pablito de Mar, pudimos también compaginar todo eso de la mano de la selección, de la mano de Peckerman y de todo su grupo humano y creo que a nosotros nos hizo muy bien y nos forjó una forma de ser y una forma de pensar por ahí diferente. No digo ni mejor ni peor, solamente diferente y con otras inquietudes más allá de lo meramente deportivo que obviamente que lo que nos trajo a Buenos Aires y lo que nos alimentaba las ganas del día a día era el fútbol porque siempre fue nuestra pasión y siempre fue lo que nos gustó hacer, pero nada, nosotros es como que siempre intentamos también cultivar la parte emocional, la parte afectiva, la parte humana para ser un poquito más integral y yo siempre digo lo mismo que a veces la gente solo conoce al jugador de fútbol que juega 90 minutos el domingo, pero atrás de esos 90 minutos hay una persona que tiene sus problemas, que tiene sus virtudes, que tiene sus defectos y bueno, a veces hay que permitirse conocerlos y creo que se llevaría la mayoría a una muy grata sorpresa. Guille yo creo que es un jugador, y esto lo digo desde el conocimiento y desde el crecimiento que ha tenido para tener un secretario técnico en cualquier club de la Argentina, no lo quiero vincular solamente a River, estoy en el deseo ferviente para que los que están preparados no es que tengan que estar en el lugar donde ellos aman, sino que vayan por una cuestión de capacidad, los secretarios deportivos tienen que ser capaces aún no siendo del club que fueran, es como los entrenadores, si tienen el club de estar en River mucho mejor, esto por un lado, por el otro voy a nombres propios, vos jugaste de 5 y hoy lo ves a Enzo Pérez, ¿se ha convertido en una leyenda de River Enzo Pérez que la vamos a ver en el tiempo? Sí, sin duda, sin duda, Enzo Pérez a lo largo de su carrera ha jugado en diferentes posiciones, quizás hoy se lo nota súper cómodo y súper asentado en la posición de volante central y haciéndolo muy bien, agregándole una faceta defensiva súper importante, que quizás en otro momento de su carrera no tenía, Enzo Pérez de hace unos años en Godoy Cruz o en Estudiantes de la Plata, incluso en Benfica era mucho más ofensivo, mucho más de conducir la pelota, mucho más de llegar al área rival, y hoy lo vemos en un plano bastante más defensivo, obviamente que sus cualidades técnicas no las ha perdido ni las va a perder, porque técnicamente es muy bueno, tiene un primer pase espectacular, la conducción la sigue teniendo, pero a todo eso, a todo ese buen repertorio que tenía, le agregó sacrificio, le agregó ubicación, le agregó orden, equilibrio al equipo y se transformó en lo que es, para mí uno o el mejor volante central de la Argentina, y todo esto sumado a que lo tiene el muñeco, que el muñeco seguramente le habrá inculcado eso, que era necesario agregarle sacrificio, orden, equilibrio, porque en River atacan todos, y alguien tiene que quedarse a hacer los relevos, y alguien tiene que quedarse a cortar alguna posible contra, o achicar espacios para no dar lugar a esa contra, así que creo que entendió a la perfección el rol, tiene la jerarquía de sobra para hacerlo, y lo demuestra domingo a domingo. Guille, quiero añadir a la pregunta de Enzo Pérez, lo de Gallardo, ¿vos tuviste la chance de estar en un vestuario con Gallardo? Sí, 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 hemos sido compañeros. Y era, a ver, no caigas en él, y la verdad que era un buen compañero, yo lo que quiero es, si proyectabas este entrenador en él, si lo veías para este éxito, porque para él uno me dice, sí, le gustaba ser entrenador, pero digamos, si lo veías, si avizorabas, cuando uno es más, que quiero que entiendas el sentido de la pregunta, vos ves en un jugadoche, este tiene condiciones para llegar, ¿veías condiciones para llegar en Gallardo, en aquel momento de compañero? La verdad, Marce, no es que no lo veía por él, no lo veía por mí, porque yo era más chico que él. Claro. Yo estaba viviendo un sueño y estaba viviendo en Disney, ¿entendés? O sea, no me ponía en ese momento a analizar quién podía llegar a ser o quién no podía llegar a ser. Buena, buena. Pero sí, pero así como no te puedo dar esa información con respecto al muñeco, sí te diría que quizás yo, en mi vida se me hubiese ocurrido que el Chacho Coblet iba a ser un buen entrenador, o que el Mono Burgos iba a ser un buen entrenador, ¿entendés? O sea, no sé, hay personalidades adentro de un vestuario que te llevan a pensar que sí o que no, y el muñeco sí era un chico, si bien era joven, era un tipo inteligente y era un tipo respetado y escuchado por sus compañeros, ¿entendés? Claro. Y eso te da la pauta de que algo tenía ese pibe, ¿eh? No sé, yo en el vestuario cuando subía a la primera river, los que hablaban eran Astradas, eran Armandías, eran Berizo, eran Celso Ayala, tipos de 30 o de 30 y largos, y el muñeco capaz que tenía 23 o 24, era un pendejo, yo era mucho más pendejo, yo tenía 18 cuando subí. Claro. Pero como un muñeco hablaba, se lo respetaba, se lo escuchaba, lo mismo Juan Pizorín, cuando hablaba, se lo escuchaba, se lo respetaba. Claro. Y eso es mérito de ellos por inteligencia, y bueno, después a lo largo de toda su carrera, fue desarrollando y creando esta versión de súper entrenador, de él, y por suerte, por eso, y por la gente de River, le abrieron la puerta de su casa, y donde mejor pudo desarrollarse y crecer, fue en su casa. Creo que es un combo letal para los demás. Hola Guillermo, ¿qué tal? Te saluda Sara. Te quería preguntar, ¿cómo ves a este River de este año del 2021? Si crees que está pasando por un momento de transición, por así decirlo, con tanta renovación de futbolistas. Bueno, si bien River viene sosteniendo un bloque y viene sosteniendo una base, siempre existen este tipo de cambio y de renovaciones, donde se van algunos porque les ha ido muy bien, por ahí se van otros porque no se han terminado de acoplar al ritmo y a la exigencia de River, pero creo que siempre se ha sabido reinventar, siempre se ha sabido mantener competitivo y siempre ha respetado una idea de juego. Más allá de que ha cambiado formaciones, que ha tenido que hasta improvisar algunas posiciones, siempre ha mantenido esa intensidad y esa idea clara de ser protagonista, de ir a buscar y de esforzar los resultados. A River los resultados no es que le caen o le llegan por algún error o alguna cuestión puntual. Siempre los trabaja, siempre los va a buscar y siempre la prioridad pasa a ser esa, pasa a ser protagonista y pasa a ser dominante del juego. Así que en ese sentido creo que tiene mucho mérito lo que hace Marcelo y lo que hacen jugadores de llevar a cabo la idea del entrenador. Guillermo Pereira, insisto, por si alguien se mete en el auto, habrás escuchado todos los programas, igual no eras mucho de consumir con el grupo, de los River y Boca, de los Boca-River, porque me acuerdo que era difícil hacer una nota a todos ellos, conmigo se llevaban muy bien y sobre todo Costanzo. Guille era de todo ese grupo el que un poquitito hablaba, un poquitito, el resto nada, nada. Y además te tenía que bancar que me venían y me decían en los entrenamientos, a mí me querían y a los otros este dijo esto, este dijo lo otro. Bueno, para entender que ya pasó todo, ya prescribí. Entonces, Guille, te pregunto, ¿se viene un Boca-River? ¿Sabes cómo viene la previa? ¿Qué te marca, qué no te marca, de lo que ves a la distancia? ¿Qué tiene de diferente este Boca-River que se define en el campeonato, que es un cuarto de final, pero de verdad hay uno que gana y uno que pierde? ¿Quién tiene más para perder? ¿Quién tiene más que para ganar? ¿Qué ves del partido? Mirá, Marcel, la verdad es que todos, todos, absolutamente todos los River-Boca, ya sea los de verano o los de torneo local o de copa, lo que sea, son importantes y uno los vive de esa manera. Es difícil catalogar a uno más importante que el otro. La realidad es que cada vez te toca enfrentar a tu rival, quieres hacerlo mejor, quieres ganar, quieres pasar. Y a mí, por lo menos, se me hace así de difícil decirte cuál es el más importante. Obviamente que Boca, en este sentido, y trato siempre de ser respetuoso y no dar títulos ni dar una postura muy partidaria de un lado. Yo trato de ser objetivo analizando fútbol, obviamente, porque creo que Boca tiene mucho más presión por ganar y por conseguir un resultado y poder dejar afuera de algo. River viene, en los últimos años, River viene siendo bastante dominador de lo superclásico y, quieras o no, eso pesa también en los chicos de Boca. Y River, con la personalidad que lo viene haciendo habitualmente y con la soltura que encara este tipo de compromisos, viene marcando la diferencia y ojalá que sea así. Ahí sí, me sale el hincha y es donde digo, ojalá que River pueda ser dominante y que pueda conseguir resultados. Pero lo otro es simplemente una opinión de fútbol y tratando de ser lo más objetivo posible. Correcto. La otra es, entiendo que de las pequeñas sociedades los equipos se hacen un poco más fuertes, no solamente es la única premisa, pero veo en Borré-Suárez un complemento ideal donde a uno le gusta el gol y al otro, si bien puede llegar al gol, es más generoso a la hora de la asistencia. Por eso hablo de una dupla para mí y de esas duplas del fútbol argentino las mejores. ¿Vos ves lo mismo en Borré-Suárez? Sí, 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 creo que la recuperación de Suárez a River le vino muy bien porque le agrega esa cuota de ticante arriba en donde coincido con vos. Es un jugador que creo le gusta más asistir que convertir, pero no tiene problema de cara a quedar mano a mano con el arquero, no tiene problema, tiene recursos de sobra para poder definir, para poder marcar gol y eso lo hace una dupla súper, súper interesante. Borré, si bien es muy trabajador y es muy importante en la presión alta que hace el equipo, vive de gol, trabaja un montón para el equipo, se esfuerza muchísimo, pero realmente necesita de gol. Y en cambio a Suárez, quizás yo, opinando un poquito en nombre de él, me parece que disfruta más de una asistencia que de un gol, pero realmente son importantes y a River le agregan una cuota de jerarquía interesantísima. Lo comparto con vos, lo comparto y además lo he hablado, lo corroboro porque Suárez y Borré, los dos se llevan muy bien entre ellos, que es un dato no menor de ser compinche, y además el otro busca que sea goleador, no hay esa cuestión egoísta del jugador que tiene que sumar goles, eso lo veo en Matías Suárez y además dicho por Suárez, esto que vos decís me lo ha dicho Suárez. Bueno Marce, y esto que vos estás contando al aire es súper beneficioso para el equipo, imaginate tener dos delanteros de la jerarquía de ellos y que no tengan ese egoísmo por convertir, porque es normal que los delanteros quieran convertir y es normal el egoísmo que existe dentro de un plantel, pero que dos jugadores se lleven bien y encima tengan esta visión y acá el beneficiado claramente es el equipo. Qué grande, la verdad que es muy bueno, te veo pasta hasta para los medios, te digo de corazón por la riqueza del vocabulario, por la manera de explicarlo, Guille, la verdad que fue un gustazo escucharte, obviamente prometo llamarte más seguido, me encantó la manera de expresarte que tenés, que es ratificada a través del tiempo, de tus proyectos deportivos, te vamos a seguir la carrera de cerca, me acuerdo haberme encontrado en la platea de argentinos y siempre guardo, lo que digo es que el valor es la trayectoria y siempre con Guillermo nos encontró en un marco de respeto y eso para mí es lo más importante, así que Guillermo gracias por la charla. Siempre Marce, siempre el respeto por delante. Un placer haber hablado con ustedes, abrazo grande Marce. Un abrazo muy fuerte. Saludos a todos. Igualmente, Guillermo Pereira, para mí un jugador, un ex jugador, puesto ya en otra posición, pero para no trabajar solamente en Europa, sino para trabajar en la Argentina y no vinculado a River nada más. Para mí es una herramienta muy muy importante hasta de consulta porque él ha progresado, ha mirado y ha seguido vinculado al público. La verdad es una linda charla que hemos tenido con Guillermo.